Hola amantes del crochet, bienvenidos todos al canal, miren trayéndoles a los que son amantes del bordado, de la pintura, en fin de colorear, aquí les traigo unos cactus suculentas, también ahora se les dice, yo los conozco como cactus y hay muchos muy bonitos que están floreando como esos que pasamos, no son muchos, son pocos. Pero se los he traído porque yo sé que, miren este, con unas bonitas flores y se ven preciosos, que les encanta el bordado, que les encanta ese tipo de trabajos y me habían estado pidiendo algunos otros conceptos, no he podido cumplirles todo lo que ustedes me han pedido, pero aunque sea un poquito, aquí está. Muchísimas gracias, recuerden que todos ellos están en el blog, para que los puedan descargar sin ningún problema, en caso de que aquí lo tuvieran. Un saludo muy grande a la liga, está en la cajita de descripción, ahí se los dejo, no olviden de darnos like, compartir y seguirme. Un saludo muy grande a la liga. Un saludo muy grande a la liga.